40 grados centígrados hemos batido récord, la ciudad más caliente del Perú. Iquitos, no. Talara, no. Pucalpa, no. ¿Dónde entonces? Fíjate tú, estamos hablando de Baguachica en Amazonas, Cenamidico, que hemos batido récord en temperatura en el Perú y hemos llegado a 40 grados centígrados en el termómetro, o sea, en el aparatito ese. En tu cuerpo, pues será 43 mínimo. ¡Wow! ¿Qué hacemos ahí? Estación Baguachica, Amazonas, temperatura más alta del 2024, nivel 40.6. Ah, no 40, sino 40.6. Ok. Récord histórico, dice Cenamidico. Esto se registró el día miércoles 21 y claro, un problema muy serio, es cómo vamos a iniciar clases escolares en algunos lugares donde hay esto y cabe la posibilidad de golpe de calor.